Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hace un frío que pela, pero ya estamos en el Gran Hotel Regina, aquí en Saló, con Setour, bueno, para hacer una noche fantástica. O sea que nada, os invito a que vengáis, lo vemos y os voy explicando. Vamos, adelante. La cena que estoy llevando, yo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por ti daría. Con mi plena y mi alegría. Por ti daría, mi vida. Yo te lo digo cantando así, yo te lo digo bailando, yo te lo digo cantando. La cena que estoy llevando, yo.